Buenos días, coordinador Freddy Forero, maestros de básica primaria y de transición de la sede central, madres y padres de familia, muy buenos días. El motivo central de la reunión es la entrega de informes académicos del tercer periodo. Una vez recibidos los tres periodos y que tengan un diálogo bien profundo con cada uno de sus maestros, ellos se encargarán de decirles qué debilidades tienen y qué aspectos en cada una de las áreas hay que fortalecer. Aprovechar esta semana de que hay días de recesos, no para que estudien todo el tiempo, pero sí para que le dediquen parte de esos días a la lectura. Siempre les he dicho que la lectura es el medio más autodidacto para acceder al conocimiento. Entonces, desde luego que los niños de transición y los niños de primero, pues que sean los padres de familia que le hacen las respectivas lecturas sugeridas por el maestro. Para los de segundo en adelante, pues a ellos sí es bueno que ustedes le hagan lecturas en voz alta o que les controlen algo los tiempos de lectura. Desde el 9 de agosto, que inició el tercer periodo con los maestros que habían estado en CCD o en paro, se viene trabajando solo de manera sincrónica, trabajando cinco sesiones de Zoom. y con un descanso o dos descansos de tal manera que a las 11 de sus hijos ya han terminado esas actividades. Eso en la primaria. En los de transición, tienen cuatro sesiones de Zoom y el descanso para un tiempo de tres horas. El resto de tiempo, especialmente a partir de las 11, es para atención a padres y también...